Hacía mucho tiempo que Sony no lanzaba un gama media realmente interesante y para aquellas personas que os gustan los smartphones más pequeños como a mí es una de las mejores alternativas del mercado Lo primero de todo vamos a empezar por el apartado del diseño y como estaréis viendo es un smartphone con toda la línea de diseño de Sony No sé si te gustará más o si te gustará menos pero por lo menos a simple vista tiene un diseño único y muy diferente a lo que podemos encontrar en otros modelos del mercado algo que yo personalmente aplaudo y que a mí sinceramente sí que me gusta sí que es verdad que los marcos de la pantalla son un poquito más grandes de lo que deberían ser pero por lo menos estéticamente me parece elegante y diferente a los otros smartphones del mercado Además como os he dicho es un modelo bastante pequeño y algo que a mí me encanta ya que tan solo mide 15,4 centímetros de alto y 6,8 centímetros de ancho y encima pesa menos de 170 gramos Poder encontrar un smartphone con estas cámaras, esta pantalla y la muy buena batería que ahora enseguida os voy a comentar con estas dimensiones es prácticamente imposible Si nos fijamos por la parte trasera tenemos las tres cámaras y son las tres cámaras que todo smartphone debería traer Las típicas que montaría un gama alta Cámara principal, cámara gran angular y cámara teleobjetivo La cámara principal es de 12 megapíxeles y las otras dos son de 8 megapíxeles para que la diferencia entre una y otra no se note mucho perdiendo calidad y creo que un smartphone de gama media con cámara teleobjetivo por este rango de precio y con estas dimensiones creo que es una apuesta muy interesante por parte de Sony y que no os podéis imaginar las ganas que tengo de ver y de probar Si hablamos de la cámara frontal como os he dicho la tenemos en este marco aquí no tenemos tanta reducción como en otros modelos del mercado y es una cámara selfie de 8 megapíxeles que ya os adelanto no va a ser la mejor ni de lejos en su rango de precios pero creo que para hacer buenas fotos y buenos vídeos va a ser más que de sobra y si nos fijamos en el botón de encendido y apagado tenemos un lector de huellas que como siempre en Sony funciona muy bien y muy rápido y cuando lo desbloqueamos accedemos a la pantalla que me parece una pantalla muy pero que muy buena concretamente una pantalla de 6 pulgadas si 6 pulgadas no 6,5 no 6,7 solo 6 pulgadas por lo que ya os podéis imaginar que es un modelo más pequeño con tecnología OLED nada de IPS LCD no no tecnología OLED y resolución Full HD Plus 2400 x 1080 con relación de aspecto 21 novenos ya sabéis esta pantalla super panorámica que es la relación de aspecto que tienen las pantallas de cine así que para aquellas personas que os guste ver series y películas en vuestro smartphone esta pantalla es perfecta tanto en calidad, resolución y sobre todo 6 pulgadas que es un smartphone contenido que se puede guardar en cualquier bolsillo así que siendo sinceros creo que pocas personas se pueden quejar y también una de las cosas que me ha gustado teniendo en cuenta su tamaño es que viene con nada más y nada menos que 4500 mAh de batería siendo tan pequeño y midiendo 8,5 milímetros de grosor 4500 mAh y que encima Sony siempre gestiona muy bien la batería me parece que esta batería va a ser muy pero que muy buena quizás el punto más negativo de este nuevo Sony es el procesador ya que viene con el Qualcomm Snapdragon 690 5G un procesador de gama media muy justito que sí que es verdad que tenemos conectividad 5G algo que está muy bien pero que sobre todo para aquellas personas que sean más exigentes y que le guste jugar a juegos muy potentes quizás este Sony no sea la mejor alternativa entre que la pantalla no es tan grande y que el procesador no es muy potente tenemos otras alternativas mejores pero creo que es un procesador que para aquellas personas que simplemente quieran usarlo en su día a día con Whatsapp, Instagram, Youtube, TikTok ver alguna película en Netflix y algún juego ocasional creo que tiene potencia más que de sobra y lo que también tiene es una muy buena conectividad ya que por el precio que tiene y siendo tan pequeño tenemos conectividad 5G mantenemos el jack para auriculares tenemos altavoces en estéreo con sonido Hi-Res y tenemos protección contra el agua y al polvo certificación IP68 por lo que para mí este Sony es prácticamente perfecto lo mejor de todo es que este smartphone sale por un precio de 365 euros al cambio por 365 euros tenemos un smartphone pequeño pero que tiene cosas muy buenas como una buena cámara lector de huellas que ya os digo que va a funcionar súper rápido una muy buena pantalla tenemos 4500 mAh de batería y encima jack para auriculares protección contra el agua y al polvo altavoces en estéreo creo que poco más se le puede pedir obviamente habrá que esperar a que llegue al mercado internacional pero si queréis que cuando llegue lo compre lo traiga aquí al canal para hacerle pruebas y comparativas dejármelo por aquí abajo en los comentarios y por supuesto reventar ese botón de likes para que sepa que tiene muchísimo apoyo y si quieres ser el primero en verlo lo único que tienes que hacer es suscribirte por aquí abajo y activar la campanita porque ya sabes ¿no? que esto es Intellector y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!